Ah, puse la cámara y no puse el OBS, es que navazo Hoy me quise lukear de rojo, pero no tengo nada rojo, no tengo una remera roja, así que me puse esto verde Y miren, miren lo que es esta combination Acá hay verde, combina con verde, pero acá tenemos rojo, na 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 Y ustedes preguntarán por qué Si gente, la music session de hoy, podemos ver acá en este video, vamos a ver el preview acá Tenemos que se ve bastante rojo, acá a Bizarrap agarró el control de las luces LED Tuki apretó el rojo y cambió el RGB La session anterior, la de CRO, estaba toda de verde Uy, no, bueno, pero eso me queda mi novia Acá mi novia viene solamente para hacerme quedar mal y le chale mal Like si le gané a mi novia una vez más No, les decía que la anterior session, la de CRO, fue toda de color verde Y las anteriores, todas las anteriores, si no me equivoco, fueron de color azul O sea que ahora es como que, no sé, está probando ahí de varias colores Me gusta, la sube mucho, así que bueno Sin más preámbulos, vamos a ponernos acá los auriculares Corsair Shoutout para Corsair, auriculares inalámbricos acá me permiten reaccionar Y ponerme en la posición que quiera Y bueno, nada, procedamos, proce, proce, proce No es tan roja esa tampoco Proce, 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 a proce Ok, arrancamos con toda, arrancamos con toda Para, policiano, perdón, perdón Para, 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 vamos a hacer dos cosas Primero le voy a poner en H Esa es la parte del video, me muero Bizarrap sos el uno Es muy gracioso porque todos dicen, ah, Bizarrap sos el uno por la música que hace A mí no solo me parece por eso, sino por los detalles que tienen los videos Amanecís un capo Amigo, esto es increíble What the fuck, este asillo, mami Me encanta Dios, está muy bueno Para, 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 me tengo que sentar Canjearon el chat de Twitch Postura Me tengo que poner derecho A ver, what the fuck, ¿qué está pasando acá? El tiempo todo lo supera, todo se lo queda Los que ayer te abrazaban hoy te disparan de afuera Todos quieren apostar, pero no sueltan las monedas Porque es más fácil comprar cuando la plata no se entrega Vale, 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 perdón, 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 perdón Parece que esto debe ser como debe ser Ahí ¿Dónde estará el control de las luces LED? Ahí va, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos en el mood En el mood, estará en el mood Session 30 Oh yeah, motherfuckers Si, podría cambiar también la de ahí Pero me parece que es como que esa siempre tiene que ser azul Esta es la que tiene que cambiar Eso está Para el tema de foco, tema foco, tema FPS Ahí está Devolveme los FPS, cámara ¿Qué? Cada gota que salpica es un mundo nuevo El tiempo todo lo supera, todo se lo queda Los que ayer te abrazaban hoy te disparan de afuera Todos quieren apostar, pero no sueltan las monedas Porque es más fácil comprar cuando la plata no se entrega Yo me hago respetar tan solo con una mirada Los miro fijo, hijo, no preciso decir nada Yo me perdí la vida entre las madrugadas Buscando un nuevo horizonte en alguna tierra sagrada Ahora suena por los bloques todo lo que saco Y yo contándole a mis hijos que por esto Que el barrio tiene su mensajero hace rato Lo llaman el Mero Mero Y es quien les cuenta el relato Un par de gatos me quisieron dar de baja Pero el H esquiva pasa, mete el gol y las ataja Yo le los quiero agreglar Pero dándole ventaja, no lo pueden alcanzar El Mero fuma y se relaja No lo hago ¡Oh! Peleadores en la lista Que sueñan llegar afuera La vida de artista Que creen que es la verdadera Termina dándole chispa Antes que alguno lo prendiera No es la nueva era La vieja ve como se juega Cuando el mundo es egoísta Te abraza aunque no te quiera Dame la primera Pa' que yo te ponga la quinta De forma distinta Si es mi vida Puede que Pa' que la vaina quede clara Estoy de nuevo Amigo, pará No, no, no puede ser No puede ser No puede ser Es top tier fuerte Este sello es increíble Suena muy bien Es como en ningún momento Donde parejo Pa, 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 pa No, no, no Manny, muy buena ¡Aaah! 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 Le sigo dando vida No tengo que cambiar la voz Ni tirar pose Es consecuencia de mis pasos Seguir siendo un prócer No compro con el falso caso Que todos conocen Yo no me caso Con ninguno De todos sus dioses Dejose el beat El Real G Pone la street al mando El doping me da positivo Como Diego Armando Y vos hablándome De drogas Que me estás contando En el barrio Y en el penal No te captan el mambo Uuuuuh Eso no es música Es droga No amigo Por respeto Voy a dejar que termine Voy a dejar que termine Bueno, ya termino ¡Oh! Muere joven Shara para muere joven ¿Para cuándo en la sello Que muere joven? Vamos a comentar esto Vamos a comentar Dios santo Dios santo Dios santo Ahí Amigo Amigo No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, no De las mejores sessions Pero sin dudas Impresionante No, no, no No puedo creer No puedo creer Posta está Guau No, no me esperaba No sé, no me esperaba No sé que me esperaba Ahora como que no No, no sé Pero increíble Muy Un temazo Un temazo Otra es Lo considero de los mejores Los mejores Tipo no Como es Ni titubeo Al decir esta frase Ehm Guau Guau Mis filtraciones Mis respetos A los artistas A los involucrados Ehm Y nada Dios Nada No sé que más decir Hasta el próximo video De 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 De